Investigaciones contra el presidente Castillo, ya estamos conectados vía Zoom con el ex procuradón Iván Montoya. Muy buenas tardes, doctor Montoya, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor Montoya, consultarle entonces esta negativa del juez Justiniano Romero de compartir estos videos de Palacio de Gobierno donde se vería al actuar el proceder que habría tenido Jennifer Paredes aquel día del allanamiento fiscal. ¿Efectivamente hablamos de un requerimiento ilegal, como dice el abogado del presidente Benji Espinosa? No, la resolución judicial declara improcedente el pedido, no entra a dilucidar el fondo, no ha evaluado si se trata de una información vinculada a secretos de Estado, reservada por la cual no la pueden entregar o no pueden autorizar su requerimiento o su allanamiento. No, nada de eso. Ha sido un tema, yo diría, básicamente formal. Con las dificultades de leer una resolución que, digamos, que está vinculado a todo el propio procedimiento y otros requerimientos fiscales, da la impresión que ha habido como dos problemas formales, diría yo. Bueno, algunas imprecisiones en el requerimiento fiscal ante el juez, una que parece ser que el fiscal pide el allanamiento para incautar este tipo de material videográfico sobre la base de la autorización judicial anterior, del allanamiento anterior con la orden de detención preliminar de la señorita Paredes. Y el juez le responde y le dice, bueno, ahí no te autoricé para esto, ¿no? Digamos, tal vez el fiscal debió plantearlo como un nuevo requerimiento, digamos. Eso es en primer lugar. Y en segundo, dice, llega a decir que como que no es competente, porque esto, en todo caso, se están pidiendo vídeos vinculados a Palacio y yo no estoy investigando al presidente y esto le correspondería a un juez supremo, digamos, que él no se siente con la competencia para ello. Creo que ahí también se puede precisar el pedido. El fiscal puede decir que yo no estoy requiriendo estos vídeos para investigar al presidente, sino precisamente para investigar, como usted lo ha mencionado, al comportamiento procesal de la señorita Paredes o evaluar si ha habido otras personas que no sea el presidente que le hayan ayudado a esconderse o a, digamos, a resguardarse durante unas horas al menos. Entonces, se trata de diligencias que tienen que ver con la investigada de la cual el juez, este juez sí es competente. Entonces, se trata solo de ajustar el pedido. No sé si lo hará en la apelación que seguramente va a presentar o reconducirá toda su estrategia y la pedirá directamente a un juez supremo. Pero en cualquiera de los dos casos, creo que es perfectamente posible que un juez ampare el pedido y haya la obligación de la entrega de esos materiales o la obligación de que el fiscal pueda entrar evidentemente a incautarlos, a obtenerlos. Bien. O sea, podemos presumir que podría ser revocada, digamos, esta orden del juez en las próximas horas, por ejemplo. O sea, si hay una apelación y esto va a una sala y se precisan los pedidos, el fiscal hace un ajuste en ese contexto del pedido que está realizando, la sala podría entenderla y ordenar al juez que efectivamente sí está dentro de su competencia y proceda a volver a pronunciarse. O la otra es que tenga que el fiscal acudir a un juez supremo que sí se considera competente y evalúe bajo determinados ajustes esa autorización para que el fiscal pueda tener acceso a ese material videográfico. Ok. Vamos a centrarnos también en lo que se emitió ayer en el reportaje de Panorama, que según la declaración de Bruno Pacheco ante la Fiscalía, él tendría documentos, algunos papeles escritos por puño y letra del propio presidente Pedro Castillo en los que se hablaría de esos ascensos en las Fuerzas Armadas. ¿Eso podría ser considerado material probatorio? ¿Podría perjudicar más la situación del presidente? ¿Y hablarse de las pruebas que siempre el mandatario dice que no existen? Por supuesto, por supuesto. Creo que lo de ayer, el reportaje muestra una... Sí, esto es cierto, evidentemente, como seguramente lo es, este material existente, estas notas de puño y letra del presidente, donde menciona algunas imperiosas necesidades respecto a determinados coroneles para sus ascensos, de puño y letra de él, son prueba documental, evidentemente, que junto con la prueba testimonial, es decir, una serie de testimonios, que son varios, no solo las de Pacheco, sino hay de oficiales igualmente, y probablemente por ahí algunos WhatsApps, pueden mostrar dos cosas. Una, que efectivamente existía lo que se dice en el reportaje. Una, que Pacheco sí era como el encargado o el intermediario del presidente para todo lo que era el proceso este de ascensos. Y segundo, que el presidente tenía, tendría o habría tenido interés en que se ascendieran a determinados personajes. Esto, digamos, es parte, evidentemente, de un acopio probatorio que le da cada vez más solidez a este extremo, a esta carpeta fiscal vinculada a Ascenso. Creo que tal vez sería, en este momento, la más sólida, en este momento, probablemente que tenga el fiscal en sus manos. No necesariamente la más grave, pero probablemente la más sólida. Exacto, que siempre pide el presidente, ¿no?, las pruebas. Bien, y también hablando, ¿no?, de estos nuevos indicios, de estas nuevas eventuales pruebas en caso de comprobarlas, ¿se podría pedir la suspensión del mandatario? ¿La fiscal de la nación podría hacer un pedido a un juez supremo, por ejemplo? A ver, por supuesto que hay, si fuese cualquier persona normal y estuviese, hubiera sospechas graves de una práctica reiterada de obstaculización a las investigaciones, en tal investigación, en otra, tanto impidiendo algunas diligencias, obstruyendo algunas diligencias o sustrayendo a algunas personas de la investigación fiscal, si hubiera sospechas graves, creo que en otro contexto, un fiscal perfectamente podría pedir la suspensión de una autoridad funcionarial de, digamos que lo aparte del cargo, de manera, como una medida de suspensión. Ajá. El problema con el presidente, y de hecho se hizo, ¿no?, se ha hecho con algún otro alto funcionario del artículo 99 de la Constitución, de acuerdo que con el propio fiscal de la nación se ha realizado, el anterior, digamos, el fiscal, me parece, anterior a la doctora Zoraida Ábalos, me parece, pero en este caso, a diferencia de los funcionarios, de todos los que se describen en el 99, el presidente tiene una protección especial, tiene una inmunidad especial, ya no habló de este presidente, habló del cargo presidencial. Entonces, hacer una interpretación de tal manera que un juez a pedido del fiscal, aunque sea la fiscal de la nación, aunque sea un juez supremo, autorice una suspensión del cargo de las funciones, del ejercicio de las funciones del presidente, me parece que es una interpretación, me parece sí excesiva, que de alguna manera vaciaría de contenido el artículo 117 de la Constitución, que creo que tiene un sentido, que es que un presidente despliegue sus funciones. El único autorizado aquí me parecería ser que es el Congreso de la República. Sé que los votos no los tienen, pero creo que se trata de que miren con objetividad la gama de investigaciones que existe en el Ministerio Público, la solidez de varias de ellas, por no decir de todas, y esto podría ser suficiente motivo para tener una causal de vacancia, no solo con los votos, sino incluso con una interpretación restrictiva de la incapacidad moral permanente. Es decir, un presidente que no solo tiene investigaciones abiertas, sino varias de ellas, con elementos indiciarios consistentes, creería yo que se acerca muchísimo a la figura, si no es ya la figura, de una incompetencia de ética pública para dirigir al país. Entonces, yo creo que está mucho de esto, de que el presidente, al menos esa es la sospecha, de que no siga bloqueando o obstaculizando las investigaciones, está en manos del Congreso de la República. Así es, a ver si toman acción, porque hemos visto que no se consiguen los votos necesarios y lamentablemente cada vez hay más indicios y más investigaciones que ponen en jaque la situación del mandatario y de todo un país ante este tipo de inestabilidad política y social que vivimos. Muchas gracias, Iván Montoya, ex procurador anticorrupción. Muchas gracias. Bien, continuamos con más noticias.